Bueno, en esta ronda de candidatos a presidentes comunales, en este año electoral que tenemos, nos está visitando en el estudio Federico Valé, que encabeza la lista de la Unión Cívica Radical de Chayar Ladeado, del oficialismo. Bueno, tiene la tarea de continuar el trabajo del actual gobierno de Matías de Iquear en caso de ser electo presidente comunal el próximo 14 de noviembre, pero la invitación es un poco para conocerlo a él, para que nos presente él mismo la lista que nosotros ya dimos a conocer a la comunidad y que toda la comunidad y la región también lo conozca. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿todo bien? Bueno, antes que nada, déjame agradecerte por la invitación que me hiciste a participar del programa. Bueno, muy bien. Bueno, Federico, ¿qué te animó a tomar esta determinación de ingresar a la política, de trabajar en un grupo que tiene que ver con la responsabilidad de gobernar la comuna y que, bueno, con la mirada puesta en el 14 de noviembre para que la comunidad te dé un voto de confianza en ese sentido? Sí, bueno, mirá, Marcelo, lo mío con la política viene desde hace un tiempo ya, participando en reuniones con gente del partido a nivel local, a nivel departamental. Bueno, después con toda la llegada de la pandemia hizo que todas estas charlas o debates se pasaran al ámbito de lo virtual, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ya ahí sí empecé a tener un poco más de charlas con gente del partido a nivel provincial, a nivel nacional. Experiencias enriquecedoras para mí porque me dieron la posibilidad de debatir, de escuchar a gente que viene con mucha gestión, con mucha militancia. Pero bueno, lo que más me motivó a involucrarme en una lista, en este caso a ser el candidato a presidente comunal, fue un poco tratar de que desde la política podamos transformar distintas realidades, de que podamos dejar atrás una grieta y trabajar todos alineados bajo un mismo proyecto, de ver un pueblo mejor, de ver una sociedad mejor, y bueno, de saber entendernos, de escuchar, y bueno, de mejorar, digamos. Exacto. Bueno, veíamos en la conformación de la lista que está la juventud y la experiencia también, jóvenes que están ingresando en la política, en el caso tuyo, por primera vez, en el ruedo político, bueno, con esta experiencia me contás previa, que se corta un poco por el tema de la pandemia, que se nos corta a todos, todo, y bueno, la experiencia de quienes vienen trabajando, que también van a acompañar para saber por dónde caminar, ¿no? Sí, tal cual, es así Marcelo, nosotros cuando empezamos a conformar la lista, nos parecía fundamental tener gente de experiencia, que nos marque un poco el rumbo, que nos corrija cuando los más jóvenes equivocamos el camino, ¿no es cierto? Y bueno, y después, como bien decís, hay una renovación bastante importante, gente joven, que venimos con muchas ganas de trabajar, de escuchar, y bueno, ahí se logró un buen grupo, además es toda gente muy honesta, de trabajo, la verdad que muy orgulloso de que todos quieran participar y que me acompañen en este proyecto. Bueno, Federico, ¿podemos conocer los integrantes de la lista? Sí, sí, claro Marcelo. Bueno, yo soy el candidato a presidente comunal, Federico Valé, en segundo lugar Celina Grana, en tercer lugar Raúl Faceta, cuarta Carolina Jora y quinto Emiliano Gerlo, esos seríamos los cinco titulares, luego como vocales Jorge Cafaratti, Luciana Priotti, Lisandro Di Filippo, Francesca Pola y Federico Girardi. En el equipo de contralores de cuenta está Martín Girardi, Agustín Russo, Natali Vincia, Luis Sanchaval, Ana Belén Benicelli y Leandro Bertero. Perfecto. Falta mucho tiempo todavía, por supuesto que la construcción del proyecto político personal de Federico Valé, a partir del 14 de noviembre, si la gente de Cheyenne la idea o te da la confianza en el voto, es algo que van a ser de tu propia idea y de la idea del grupo y seguramente irá acompañado también con la gestión que se está llevando adelante a través de Matías, ¿no? ¿No es cierto? Donde tenés la idea, donde tiene el grupo la idea de continuar con este trabajo con otros matices, fundamentalmente. Sí, 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 es tal cual lo que decís Marcelo, nosotros queremos darle una continuidad a todo lo que viene haciendo la gestión actual de Matías, pero por supuesto que tenemos nuestras ideas, le queremos dar nuestra impronta y bueno, siempre por supuesto escuchándolo a Matías, porque en estos años hizo muchísima experiencia, pero bueno, nosotros le vamos a dar nuestro rumbo a la gestión en caso de que nos toque ser presidente comunal. Yo decía el lunes cuando presenté las listas, que es interesante que en Cheyenne haya tres opciones políticas, con gente nueva, joven, no por eso menospreciar la experiencia de los mayores o las personas que han militado en la política, pero es una renovación tan importante, tan grande, de la cual todos un poco nos asombramos, pero al mismo tiempo nos ponemos contentos, porque cuando parecía que había un quiebre, que no decíamos desde el periodismo, quién va a ser candidato, quién irá, quién tomará esto, cómo la pandemia, la crisis económica, la situación social, etcétera, etcétera, de pronto aparecen tres opciones de gobierno muy intensas, muy interesantes en Cheyennear, lo cual nos alegra porque se ve que a partir de un quiebre resurgen las buenas voluntades. Así que bueno, yo te convoco, ahora que estás acá en el noticiero, a que cuando sea importante o necesaria tu presencia, lo hagas, acá es una tribuna abierta, un espacio abierto para expresar las ideas, para expresar todo lo que quieran de cara a Cheyennear, y cuando empiece la campaña, la campaña ya empezó en realidad, pero bueno, hay tiempos que hay que respetar y no hay que volverse tan locos porque faltan cuatro meses. Así que estás invitado vos, tu gente, para seguir charlando sobre las cuestiones de la política y los proyectos que van a llevar adelante con vistas a un posible gobierno a partir del 10 de diciembre. Sí, bueno, agradecido Marcelo por esta invitación y por las que me dejas abiertas. Sí, sí, como decís, la campaña está comenzando, falta mucho, y a esto sumado toda esta situación de pandemia, bueno, hay que ser un poco mesurado en cuanto a la forma de trabajo, pero bueno, estamos trabajando y agradecidos nuevamente de la participación acá en el programa. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Marcelo. Nosotros ya volvemos.